Atención, esta es una noticia de última hora, por favor preste atención. Dos valientes miembros de la Policía Nacional del Ecuador perdieron la vida de manera trágica mientras disfrutaban de sus días libres. Los fallecidos identificados como los sargentos de policía John Manuel Cedeño Vinces y José Luis Fajardo Asquí fueron víctimas de un violento ataque ocurrido en la cooperativa 26 de abril, sector de Guasmo Sur, en la ciudad de Guayaquil. El luctuoso suceso tuvo lugar cuando los agentes de 36 y 42 años respectivamente se desplazaban en un vehículo particular, el que ven en imágenes. Sin previo aviso, un grupo de individuos bloqueó su camino y de manera indiscriminada dispararon más de 20 disparos contra los uniformados, quienes quedaron indefensos ante el violento embate. Tras el mortal ataque, se activaron de inmediato los protocolos de emergencia y los heridos fueron trasladados al Hospital del Guasmo Sur. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, se confirmó el deceso de ambos policías, sumiendo a la comunidad y a la institución en un profundo dolor. Las autoridades competentes ya se encuentran investigando este cruel acto, desplegando un operativo para estar con los responsables de tan repudiable crimen. Este suceso deja a la sociedad ecuatoriana consternada y preocupada por la creciente violencia que afecta incluso a aquellos encargados de velar por la seguridad ciudadana. Las autoridades instan a la colaboración ciudadana para esclarecer este crimen y brindar justicia a los familiares de los valientes sargentos que perdieron la vida en el cumplimiento de su deber. Hasta la próxima.